Ya estamos de regreso con más información y ahí suena nuestra música de nuestro segmento de noticias virales. Esas noticias que la ciudadanía debe saber justamente para estar alerta ante cualquier situación. Y si usted por casualidad ha visto alguna de estas situaciones que no son las correctas y las quiere denunciar, hágalo por favor al teléfono que está en pantalla, Doménica. Así es, 096-935-5555. Ya sabes, ya me lo aprendí porque es el que lo decimos en la comunidad. Así es, muy bien. Ahí está para que haga sus denuncias, por favor. Y vamos a comenzar nuestro segmento de noticias virales con delincuencia, lamentablemente. Porque la situación está insostenible y mucho cuidado si habla por teléfono en las calles. A veces nos descuidamos y andamos por ahí contestando en cualquier lugar. Ojo, no solamente en callejones que están desolados, no solamente en la noche, en cualquier momento le pueden arrancar el teléfono como lo que les pasó a esta mujer que vamos a ver en pantalla. Preste atención a este video porque una pareja de asaltantes que andaban en moto arrancharon al vuelo un teléfono a una mujer mientras hacía una llamada como les estábamos diciendo. La chica se quedó sorprendida al ver con qué velocidad realizaron el acto. Fue en cuestión de segundos que la despojaron del celular. Esto fue en la libertad. Mira la situación de América, mira cómo está. La verdad es que ya no se puede andar con celular porque ahí vamos a ver en el momento en que la chica está hablando por teléfono y vienen inmediatamente, ahí están los motorizados sin casco, no tienen tampoco la placa del casco, salen corriendo y la chica se quedó sin pan ni pedazos y sin su celular. En ese momento se lo despojaron. Así es. Fue en cuestión de segundos porque estos delincuentes andan rápido y ya tienen vista a la persona que van a asaltar. Así que usted, como siempre digo, tenga cuidado, mira a los lados, a un lado, al otro, a un barrido antes de entrar al lugar. Guárdase el teléfono celular, tiene que hablar en un lugar que esté seguro para que no ocurra este tipo de situaciones en las que se queda sin comunicación. Y los ladrones lo primero que hacen es inmediatamente llevarse su accesorio, llevarse lo principal que es el teléfono celular, el medio de comunicación que hoy en día nos mantiene al tanto de nuestros entes. Y me da la impresión, me da la impresión, Doménica, que la chica está como hablando por teléfono y contando, obviamente, pero contando algo, como que está indicando dónde está, más o menos estoy aquí esperando. También me da la impresión de que ella intenta parar el taxi. No estoy segura, pero levanta la mano, como que para el taxi, obviamente el taxi a lo mejor iba ocupado, no le paró, pero corremos el riesgo de este tipo de robo. Ojo, fue en un segundo, yo creo que este es el robo más rápido de la historia. Si usted piensa que no puede ser posible, lo es. Usted tiene el teléfono en la mano y ellos andan rondando. Es que no es que ellos la vieron hablando hace una hora, no. Ellos andan paseando, están dando vueltas constantemente. A ver quién da papaya, como decimos aquí. Definitivamente hay que tener cuidado, hay que estar atentos, por favor. Guardar el celular, guardar la cartera. Todas nuestras pertenencias. A buen recaudo. Así es, mi Domi, continuamos, pero ahora vamos a cambiar de tema porque nos vamos a los accidentes. Y este video que va a ver a continuación realmente le va a sorprender. Se va a quedar en shock porque hay personas que definitivamente tienen ángeles en el camino. Mire la situación, por favor, de lo que pasó. Esta ocasión el hecho ocurrió por un descuido. Un hombre que manejaba una plataforma no se percató al dar retro que habían dos personas arreglando un vehículo atrás de él. El conductor retrocedió sin ver y terminó por chocar al vehículo que se encontraba atrás. Y lastimar a las personas que se encontraban en el lugar. Ojalá, ojo, alcanzó a moverse, uno de los muchachos le alcanza a decir, muévete, si no queda aplastado. ¿Sabes lo que puede hacer una plataforma? Lo mata, descontado. Lo mata, automáticamente. Definitivamente, aunque vaya lento, yo creo que la fuerza de una plataforma contra un vehículo es brutal. Es brutal. Es brutal también. Así que hay que tener muchísimo cuidado en todo caso. También los señores conductores, a la hora de dar retro, por favor, revisar todos sus retrovisores, los espejos, verificar que no exista ninguna persona hacia atrás, ningún objeto, ningún vehículo ni nada. ¿Para qué no ocurran este tipo de accidentes como el que acabamos de ver? Que afortunadamente no cobró víctimas mortales, pero pues al parecer el carro, obviamente, la parte material sí salió afectada y estas personas un poco golpeadas y lo que vemos que se cayó. Pero afortunadamente no hubo muestros. Que eso es lo que cuenta. Increíble que... Hay que tener cuidado. Que puedan suceder estas situaciones por un descuido. A ver, yo me trato de poner en el lugar de este chofer y no puedo creer que él vaya a retroceder porque no es que el camión no tiene visibilidad para atrás, tiene una especie de ventana donde se ve que él puede mirar. O sea, definitivamente él se subió y retrocedió como dueño de la calle que no le importa absolutamente nada. O sea, no vio a las personas que pudo haber causado hasta una muerte, definitivamente. Y otra es quién va a correr con los gastos de este vehículo. O sea, obviamente el responsable es el del camión. Aquí el cargo es totalmente para él porque las personas del vehículo están tranquilamente ahí parqueadas. Hay que ver si no se dio la fuga también o si se hizo responsable. Esperemos que sí, esperemos que se haya hecho responsable frente a una situación como esta. No me gustaría estar en el lugar de esas personas que donde tú simplemente estás con tu vehículo tranquilamente arreglándolo, justamente que tiene un pequeño problema. A lo mejor le estaba poniendo hasta agua a ese vehículo. Y salir perjudicado de esta manera porque no solamente que te choquen el vehículo. El tiempo que puede durar el tema de arreglar tu vehículo, incluso si lo ocupas para trabajar. Es algo insólito, realmente preocupante la situación. Vamos a cambiar otra vez de tema y regresamos a los robos. Porque esto es algo que no para, que no se detiene. Definitivamente el tema de los robos nos están invadiendo, pero a nivel país. Y pasa en todos lados. Esta vez nos vamos a ir hasta Pascuales, donde el robo fue a un local comercial. Presta atención porque fue en una avenida principal, donde existe un supermercado muy conocido. Los antisociales justamente violentan todas las seguridades para ingresar al local comercial y llevarse lo que más pueden. Afortunadamente fueron captados por una cámara de seguridad donde se ve su accionar. Y los sujetos ingresan, roban y se van como si fuera su casa. No, esto es increíble y esto lo vemos que se está repitiendo de manera recurrente que ellos entran, como que son dueños del local, como Pedro por su casa, cogen, asaltan, se despojan de lo que más pueden, inmediatamente se van. Están las cámaras de videovigilancia. En todo caso esperemos que estas cámaras sirvan para poder determinar quiénes son los autores, cómplices y encubridores. Hasta con linterna ellos ingresan ahí, están súper equipados, están totalmente blindados y tienen, como se dice, todos los toys para poder ejecutar el acto delictivo. Lo bueno es que hay cámaras de seguridad. Mira, por favor. La puerta que es enrollable y es violentada. O sea, ellos tienen una habilidad tremenda para poder ingresar a un supermercado y extraerse todo lo que tienen. Y este tipo de robos justamente son planificados, ¿no? Claro. Hemos visto otras veces que van, entran, cuando el local está obviamente funcionando y todo. Pero este tipo de robo es totalmente planificado. Ellas saben dónde están las cosas, ya saben qué tienen que llevar, tienen que llevar su linterna, saben cómo abrir la puerta. O sea, ya han estudiado todo. Y los que se quieren llevar también. Han estudiado absolutamente todo. Es impresionante. A tener cuidado, a tener cuidado los dueños de locales comerciales. Sea un local grande, sea un local pequeño. Siempre hay pérdidas que te van a perjudicar. Y eso es lo lamentable justamente en el tiempo en el que estamos viviendo. Repuntar después de un robo como tal es muy difícil para cualquier persona. Entonces, atentos. Es importante el tema de las cámaras, pero frente al robo en sí no pueden hacer nada. Las cámaras sirven para el después, para ver este tipo de situaciones, para ver cómo entraron e hicieron. Pero en el momento es poco lo que se puede hacer. Exacto. Aquí, Miyaki, querida, lo importante también es el tema de los patrullajes policiales que lo realicen constantemente. Insistimos en la zona 8. La zona 8 es una zona muy peligrosa, muy vulnerable, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Hay que insistir en que la policía continúe haciendo los patrullajes en este y en todos los sectores del puerto principal para evitar que se sigan cometiendo este tipo de actos delictivos. Y volvemos a repetir, esto sucedió en Pascuales, una zona comercial, avenida principal. O sea, ellos no tienen límites. No están buscando el local que está escondidito para que no los vayan a descubrir. No. Lo que ellos quieren lograr, lo logran. Así está la delincuencia en el país en este momento, lamentablemente, así que a tomar las precauciones. Ahora nos vamos a los accidentes de tránsito. Y ahora sí se va a quedar, pero con la boca abierta, porque esta situación no es la primera vez que pasa. Se ha vuelto muy común el choque en sí entre las motos. Sí. ¿Cómo las motos comen tanto a la incrudencia de tránsito que ocurren los choques como el que vamos a ver a continuación? Un accidente que pudo haber sido fatal. Realmente, preste atención, porque al parecer, ya que van varias ocasiones en que ocurre, dos motos se chocan frente a frente. Los conductores del vehículo liviano iba a tanta velocidad y distraídos que no se fijaron en que venía otro frente de ellos. Tan fuerte fue el impacto que salieron disparados. Esto ocurrió en el cantón Novol. Mire usted, qué terrible, ¿no? Y no darse cuenta a ellos, ¿no? Se dan, se fijan que están en la misma dirección. El uno tiene que ir por su derecha y el otro por su derecha, de tal forma de que puedan estar en el carril correspondiente de guía y de venida. Pero al parecer, estas dos personas venían, no sé con qué intención, distraídas con el celular o quizás pensando en otra cosa o exceso de velocidad, como lo vemos en el video, hasta el punto de que chocan y salen disparadas. Y obviamente, pues, hay consecuencias. Ahí están los heridos inmediatamente. Los moradores del sector salen para ayudar. Llaman al 911 para que lo más pronto posible lleguen las ambulancias a atender a estas personas, que pues deben haber estado seguramente con algunas heridas de consideración. Ahí vemos esta cámara que está ubicada en una parte de Novole, en algún poste, donde se ha percatado de lo que ha ocurrido este accidente en el que dos motociclistas se han golpeado de frente. Qué impactante ver las imágenes donde estos muchachos, no sé si serán personas adultas o no, pero cómo chocan de una manera tan absurda. Perdón que lo diga porque la calle no es que es angusta. O sea, puedes definitivamente darte cuenta y hacerte un lado. No es que solamente tienes esa vía. No. O sea, ellos pueden ver que viene el otro vehículo. Iban los dos distraídos. Porque no es que van tan poco a alta velocidad. Por lo que yo veo las imágenes, no van de una manera tan, tan, tan rápida. O sea, la respuesta es que iban distraídos los dos. O uno estaba pendiente del teléfono, que muchos motociclistas se ponen el teléfono a ver cuando están andando. Eso es algo insólito, que no lo puedo creer, pero es una realidad. La velocidad que tienen, la velocidad con la que van, una de las motos es impresionante, ¿no? Sí, una de las motos iba a velocidad, una de las motos va a velocidad y me imagino que quedaron mal heridos porque hay mucha gente que se pone alrededor de ellos a tratar de ayudar, ¿sí? No hay ninguno que se mueve para pararse. El que va de sur a norte, ¿no? Sí, el motociclista que va de la parte de abajo, toda la razón, es el que va a velocidad. Definitivamente, y me imagino que lo pilló de manera sorpresiva al otro motociclista del otro lado, que viene de manera tranquila, ¿no? Claro, quizás esperaba que el otro coja su carril, pero definitivamente, pues, como vemos, la imprudencia sigue esperando en las calles. Así es, lamentablemente, así que a tomar las precauciones con las leyes de tránsito, también respetar y estar atento ante cualquier descuido de otra persona, porque usted puede ir tranquilo por la vía y la otra persona viene distraído y puede usted causar, tomar las consecuencias. Nos vamos con Gaby, que tiene más información para el programa.